La Asociación Turística del Valle de Tensa quiere hacer los partícipes a todos ustedes para que se vinculen en la gran carrera atlética Batentour 10K la cual se llevará a cabo el 1 de julio del presente año acá en Somondoco Es un recorrido de 10 kilómetros muy interesantes son 5 kilómetros en bajadas, 5 kilómetros de regreso en subida Este evento es muy interesante porque la necesidad de Somondoco que se visibilice no solamente aquí en el Valle de Tensa sino a nivel departamental y a nivel nacional y con estos eventos podamos traer más turistas a nuestro municipio que conozcan nuestra gastronomía, nuestra parte hotelera, es interesante este ejercicio Plazo límite de inscripción el 26 de junio del presente año Esto es para que si se tenga la logística completa puedan participar con su camiseta del evento poder tener su kit completo De lo contrario pues se va a presentar esa dificultad Queremos agradecerles a nuestros colaboradores y patrocinadores de personalidades de acá de Somondoco como es Doña Celia Arevalo Leandro Borges, el señor Hugo Perilla y el señor Jaime Sánchez Nos han colaborado, ellos son unas personas muy solidarias han participado en los diferentes eventos de acá de Somondoco y nos han colaborado Queremos que más personas se vinculen también con la Asociación Turística del Valle de Tensa Baten Tour y nos puedan hacer sus aportes Para la inscripción el ILE va a aparecer en la parte de abajo de este video al igual que el teléfono para cualquier coordinación de contacto es el 314-821-9278 Sean bienvenidos al municipio de Somondoco Sean bienvenidos a la gran carrera Baten Tour 10K del municipio de Somondoco, Valle de Tensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!